Hoy les traigo algo diferente, un hermoso libro de tipografía de editorial Taschen. Es del 2017, mide 32 por 26 centímetros y tiene 720 páginas. Esta colección ofrece una descripción completa del diseño tipográfico desde 1628 hasta mediados del siglo XX. Derivado de una distinguida colección holandesa, una serie de catálogos exquisitamente diseñados traza la evolución de la letra impresa. Podemos encontrar especímenes de fuentes romanas, cursivas, negritas, etc. También se incluyen bordes, adornos, letras iniciales y decoraciones, junto con ejemplos litográficos, cartas de escritores de letreros, talladores de inscripciones y calígrafos. La primera La primera parte del libro cubre tipos de letra anteriores al siglo XX. La segunda abarca el periodo comprendido entre 1900 y 1938. Algo que vale la pena mencionar, es que si bien es una edición en varios idiomas, lamentablemente esta vez Taschen no ha incluido el español. La lectura que contextualiza las imágenes viene en inglés, francés y alemán. Es un libro grande y muy interesante, apto para diseñadores gráficos, artistas y amantes de la letra impresa. La letra impresa 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video